El día de hoy también en Medio Digital La Posta ha revelado un audio, probablemente de Cecilia Velázquez. Ella ha afirmado que es su voz y rechazamos. Es lamentable cómo los dirigentes de Pachacuti que están en estas conversaciones, en estos acuerdos directamente con el presidente para salvar del juicio político, pero en la bancada de Pachacuti los compañeros asambleístas se han manifestado y estarán firmes en ese juicio político. Se ha escuchado que está por aquí andando el ministro Cucalón con esa compra de votos, con esas negociaciones que se pretenden dar. Es lamentable que un ministro con esa trayectoria que ha tenido, un buen abogado de la derecha, él tendrá luego que responder al país y defender cómo está pretendiendo ser el hombre del maletín y más aún defender a un banquero que está metido en toda esta corrupción. ¿Qué se podrá poner 10, 20, 30, 40? Trata solamente de desviar la atención. Todos los ecuatorianos sabemos que la responsabilidad política está directamente donde el presidente y las pruebas hay. Hay suficientes pruebas en todos lados. Enfocándonos ahora en lo que es lo que es. Para demostrar políticamente que el presidente es responsable en toda esta red de corrupción que se ha dado dentro de las empresas públicas, especialmente en la que nos pidió la Corte Constitucional que nos enfoquemos, que es Flopec. Pero la Corte Constitucional ya dio un dictamen y manifestaba que el peculado se vaya viendo en la empresa pública Flopec y en un solo contrato. Pero lo que no nos puede limitar el presidente de esa comisión es que nosotros vayamos preguntando o haciendo preguntas para enfocarnos en la responsabilidad política que tiene el presidente. He escuchado que nos quiere poner un bozal, creo, el señor Villavicencio, que no hablemos de Chérez, de Danilo Carrera. Y justamente a raíz de eso se da toda esta red de corrupción en Flopec. Nosotros tenemos que el presidente de la República emite un decreto dando toda la responsabilidad al señor Hernán Luquelecario. El señor Hernán Luquelecario mantiene audios, conversaciones con el señor Rubén Chérez, quien es amigo, muy cercano del señor Danilo Carrera. ¿Y quién es el señor Danilo Carrera? Acuñado del presidente. Entonces no puede limitarnos a que nosotros en las comparecencias vayamos haciendo preguntas respecto a toda esta red de corrupción. El día que vayamos a hacer la interpretación y el debate en el pleno de la Asamblea Nacional se tendrá que fijar los dos nombres de los compañeros. El presidente sabe lo que dice, ¿no? En las conversaciones que se ha escuchado también en los audios que se están dando, tal vez él está asegurando que le libren de toda esta responsabilidad, pero está equivocado el señor presidente. Yo sé que todos los asambleístas conscientemente van a votar en favor de los ecuatorianos y es quitarnos este problema de encima que se llama Guillermo Lasomé. Este audio que se difunde es en una de las reuniones de la bancada donde se hablaba y se conversaba con los legisladores y si es que existe alguna prueba de la persona que vendió el audio al señor Boscan, que salga y la denuncie frente a la fiscalía. Caso contrario, sería una más para tratar de tachar, de manchar y sobre todo manipular al movimiento y a una organización política que en estos momentos se encuentra en unas elecciones para cambiar la coordinación y una de las candidatas de ella es la doctora Cecilia Velásquez, quien a una mujer, tal vez en este caso, ha sufrido de violencia política en tratar de quitarle el liderazgo para poder manejar o en sí participar en estas elecciones. Desde la bancada de Pachacútic, desde mi persona como asambleísta de la bancada y desde la organización, se descarta cualquier manipulación, cualquier acuerdo con el gobierno. ¿Se fijan entonces su voto a favor de la destitución y censura? Si ratificamos nuestro voto para la censura del presidente Guillermo Lazo, ya en cuanto lo hemos dicho, no existen políticas públicas o un trabajo para la seguridad de nuestro país. Lo único que hemos visto hasta ahora es la mujer y es la mujer que se habla de las historias del fantasma que circula en este caso la presidencia de la Asamblea Nacional. Pero incluso para descartar ya ese tema, las ambas partes, la asambleísta Velós y mi persona, hemos sido notificados de que se nos va a hacer entrega de los videos. Hemos entregado ya los dispositivos para que nos puedan entregar. Equipo técnico nos ha dicho que tardará entre dos y tres semanas de entregarnos todo el material. Así que en función de ello, mucho se habla de que aquí hay el supuesto. Esperemos a ver los videos y creo que el país conocerá quienes negocian con quién. Porque en esas grabaciones, especialmente en el piso 1 y en el piso 2, vamos a conocer quiénes estuvieron visitando antes incluso de presentarse el juicio político las oficinas en la Asamblea Nacional cuando son de otras organizaciones, de otras instituciones y no tenían agenda aquí. Por lo tanto, ahí Contraloría tendrá que evaluar si estaban ejerciéndonos sus funciones dentro de los cargos electos. Ahí está la bancada de Pachacuti y Cecilia Velázquez ha reconocido, ha manifestado que más o menos pedirían unos tres ministerios por parte de su bancada a cambio de los votos. ¿Qué conoce usted al respecto? Bueno, yo creo que hay que corregir algo en lo que acaba de mencionar. No es la bancada de Pachacuti quien pediría. Eso es un audio que reconoce Cecilia Velázquez, quien no es asambleísta, no es coordinadora, no es parte de las bancadas legislativas. Por lo tanto, los procesos legislativos nosotros los hemos llevado siempre de frente. Ustedes los medios de comunicación nos ven constantemente dialogando dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Las aspiraciones que tenga la señora Velázquez serán aspiraciones personales de ella. Ya era hora que empiece a decorrir los plazos, los tiempos. Ya dejemos estos inventos por parte del presidente de la Comisión de Fiscalización. Por ahí decía que se tiene que aplicar el COGEP tres días más. Seguimos con la pérdida de tiempo. Con la Comisión Multipartidista se perdió 40, 45 días. Y ya en la Comisión de Fiscalización se continúan perdiendo los tiempos. No entendemos por qué. Lo que quiere la ciudadanía es saber la verdad. Si efectivamente existe o no el presunto delito de peculado por parte del presidente de la República, Guillermo Lazo. ¿Cómo podemos nosotros en este momento decir que si vamos o no a poner los votos para la destitución o no del presidente Lazo? Porque me cae bien, porque me cae mal. Es una manera irresponsable de hacerlo. Primero hay que ver cuáles son las pruebas de descargo por parte del Lazo. Y ahí nosotros hacemos un análisis tanto técnico, jurídico y político para poner los votos por parte de Izquierda Democrática. Gracias.